Oiga señor candidato, le daré un par de lecciones Por si tiene la fortuna de ganar las elecciones Primero buena memoria cuando sume los porotos Y no olvide que la gente lo bendice con el voto Segundo buena memoria pa' que cumpla sus promesas Y recuerde al pueblo obrero cuando le sirvan la mesa Porque no hay más faraones Se terminaron los reyes, se acabaron los esclavos Piense bien al dictar leyes Les recomiendo no olvide que el pueblo presta el poder Y así como harán que suba si quieren lo harán caer Oiga señor candidato, seguiré con mi lección Por si tiene la fortuna de ganar esta elección Tercero buena memoria, basta ya de ingratitud Queremos buenos servicios y prioridad es la salud Cuarto buena memoria, si no esto se va al carajo No precisamos bolsones, la gente quiere trabajo Porque no hay más faraones Se terminaron los reyes, se acabaron los esclavos Piense bien al dictar las leyes Y les recomiendo no olvide que el pueblo presta el poder Y así como harán que suba si quieren lo harán caer Oiga señor candidato, terminaré con mi lección Por si tiene la fortuna de ganar esta elección Quinto buena memoria, al elegir las alianzas Pues ante todo el vecino deposita su confianza Y sexto buena memoria, pues la gente ahora la tiene Este es el pueblo que quiero, es la Argentina que viene Porque no hay más faraones Se terminaron los reyes, se acabaron los esclavos Piense bien al dictar las leyes Y les recomiendo no olvide que el pueblo presta el poder Y así como harán que suba si quieren lo harán caer ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!